¿Cómo buscar en Google como un profesional? 11 trucos que tienes que saber. Google es una herramienta poderosa, pero te estás perdiendo una gran parte de ese poder si solo tecleas palabras en él. Hay que dominar el buscador Google y encontrar los mejores resultados más rápido con estos trucos de búsqueda. No importa si eres usuario inexperto o un profesional con experiencia. Probablemente encontrarás aquí al menos un operador de búsqueda que no conocías. Muchos de los operadores de búsqueda de Google no son muy conocidos. Las palabras y frases exactas. Uno de los trucos de búsqueda más básicos y más conocidos es el uso de las comillas para buscar una frase exacta. Por ejemplo, realice la siguiente búsqueda y solo obtendrás páginas que contengan la palabra hola, seguido de la palabra mundo. Por ejemplo, utilizando las comillas, si escribimos hola mundo, el resultado que nos da es solo hola mundo. Exactamente. Este mismo método ahora funciona para consultas de palabras exactas. Por ejemplo, si buscas tecnología, Google también mostrará las páginas que contienen la palabra tecnología. Previamente podrías utilizar un signo más y buscar más tecnología, pero ahora hay que incluir la palabra entre comillas. Por ejemplo, más comillas tecnología. Ahora excluyendo una palabra. El signo menos te permite especificar palabras que no deberían aparecer en los resultados. Por ejemplo, si estás buscando páginas sobre las distribuciones de Linux que no mencionen Ubuntu, usaríamos la siguiente búsqueda. Escribiríamos distribuciones Linux menos Ubuntu. Y nos salen las distribuciones de Linux menos las que incluyen Ubuntu. Búsqueda de una página. El site operador te permite realizar una búsqueda de una página web específica. Digamos que estás buscando información acerca de Windows en la tecnología. Puedes utilizar la siguiente búsqueda. SITE, dos puntos, la guión, tecnología, punto com, Windows. Con esto lo que hacemos es acotar los márgenes de búsqueda. Y con esto nos sale tecnología y Windows. También se puede utilizar el operador SITER para especificar un dominio. Por ejemplo, si estás en busca de referencias de alta calidad puedes usar SITE EDU para obtener solo resultados de dominios EDU. Como por ejemplo, comillas, SITE, estos son búsquedas de más calidad. EDU. Y solo nos dará resultados que terminen en EDU, que son de nivel educativo. Otro truco de búsqueda son palabras relacionadas. El operador del símbolo equivalente, la virgulilla, es lo opuesto a encerrar una sola palabra entre comillas. Busca las palabras relacionadas, no solo las palabras que tecleas. Por ejemplo, si realizaste la siguiente búsqueda, encontraría los resultados de la búsqueda con la palabra SIGNIFIC. Similares a tecnología. En vez de ponerlo entre comillas, escribimos la virgulilla con ALGRAFICA4. Tecnología. Y nos hace el mismo efecto. Páginas con el término tecnología. El comodín. Vamos a borrar esto. El asterisco es un comodín que puede coincidir con cualquier palabra. Por ejemplo, si quieres ver qué compañías de Google las ha comprado y cuánto pagaron por ellas, podrías utilizar esta búsqueda. Comillas. Google. Compró. Asterisco. Por. Asterisco. Dólares. Cerramos comillas. Y nos van a salir los resultados que contengan. Google compra ZAC. Los más parecidos. Google compró Motorola por 126 millones de dólares. Con los asteriscos. Rangos de tiempo. Un operador de búsqueda poco conocido te permite especificar un rango de tiempo específico. Por ejemplo, utilizamos la siguiente búsqueda para encontrar resultados sobre Ubuntu entre el 2008 y el 2010. Escribimos en el buscador Ubuntu. Y nos interesa solo los resultados entre el 2008, dos puntos, 2010. Y nos arroja resultados en ese lapso de tiempo. Tipo de archivos. Tipo de archivos. El operador FileTape, FileType, te permite buscar archivos de un tipo de archivo específico. Por ejemplo, puedes buscar solo archivos PDF. Si nos interesa solo localizar PDF, escribimos en el buscador FileType, dos puntos, PDF, tecnología. Y nos buscará el elemento tecnología, pero solo archivos PDF. Una palabra o la otra. El operador OR nos permite buscar palabras que contengan un término u otro. Por ejemplo, utilizando la siguiente búsqueda, mostrará los resultados que contengan la palabra Ubuntu o la palabra Linux. La palabra OR debe estar en mayúsculas. Escribimos en el buscador Ubuntu, en mayúsculas OR, Linux. Y nos buscará tanto las páginas que contengan Ubuntu como Linux. Definiciones de palabras. Esto es una búsqueda selectiva. No tienes por qué buscar en Google la palabra y buscar un enlace de un diccionario si quieres ver su definición. Vamos a utilizar el siguiente truco de búsqueda y verás una definición en línea. Define. Y ponemos la palabra que queramos definir. En nuestro caso vamos a utilizar como ejemplo palabra mismo. Y nos da la definición de palabra. En gramática tradicional una palabra, etc. Esto para utilizarlo como diccionario. También podemos utilizar Google como calculadora. En vez de abrir una calculadora o una aplicación de calculadora, utilizamos los símbolos más menos por y división para especificar las operaciones aritméticas. También se pueden utilizar paréntesis para expresiones más complicadas. Un ejemplo. Abrimos paréntesis. Escribimos 4 más 2 o más 3 por, con el asterisco, paréntesis 6 entre 3. Cerramos paréntesis. Le damos a Enter. No he cerrado bien el paréntesis. Ahora sí. Y como veis, nos da el resultado 14. Perfectamente como una calculadora. Eso no lo sabe mucha gente. Conversión de unidades. Google también convierte unidades. La calculadora también puede convertir unidades. Solo tienes que escribir X unidades en X unidades. Aquí un ejemplo. Ponemos 5 millas náuticas en kilómetros. Y nos sale perfectamente la conversión de la milla náutica en kilómetros. Combinando estos operadores de búsqueda para crear consultas más complejas. Si quieres buscar una página web específica que esté en un archivo PDF creado entre 2001 y 2003 y que contiene una frase específica, pero una palabra, pues adelante. Todos estos conceptos se pueden combinar. Y hasta aquí está el video, amigos. Adiós.